Esto te lo ajusta a cualquier ordenador, aprende a ajustar esto, sin problema, ¿vale? ¿Sabe darle sentido? No lo sabemos, yo no lo sé si sabe darle sentido. Vamos a ver, Carolina, si la has hecho, está bien. ¿Cómo? Que es el salón. Que sí, que ya es que está cansada ella, está más cansada que yo. Si está sucediendo en el instituto, luego una hora de algún departamento, una hora de... A ver, entonces he puesto que A vale 1, B vale 2, ¿bien? Ahora, si B vale C, yo me voy a poner aquí B, como C. Y la he puesto, pero no te has fijado. La he puesto ahí. Si B vale C, puedo poner aquí C. 3A más C igual a 2B. C lo paso restando y queda C igual a 3A. Y como A vale 1, C igual a 3. Y me digo a la 3, ¿no? Paso ahí, paso ahí, paso ahí. Acá está ahí, no tengo.